Soporte, inicia 8 de la noche, no te lo puedes perder. Y eso no es todo, porque llega con su espectacular show de iluminación robótica, Sonido Panda. Vamos a bailar, señores, con mucho ritmo y sabor. Sonido Panda de Benny Bernal. Vamos a bailar. Sabrazo. Sabrazo. Sonido por la nida. Sonido. 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 Vamos a bailar, así que me quiero agarrando su pareja. Miguel Barraza, Sonido Lamos. Cumbia, cumbia. Y Sonido Cumbian. Todos pagan 15 dólares antes de las 10.30 de la noche. Para más informes al 678-427-4626. Y dos, cincuenta y seis, seis, setenta y tres, cincuenta y uno, tenta. Escucha nuestra programación. Éxtasis Radio. Latidos sonideros. Yo respiro salsa. Bienvenido sonidero. Extensión norteña. Excesos pop rock. La neta. El cotorreo. ¿Qué show la manda? Hip Hop. El Éxtasis. Éxodo deportivo. Todo en una sola estación. Éxtasis Radio. La reina del podcast. Éxtasis Radio. La reina del podcast. Éxtasis Radio. Atlanta Crew. Se enorgullece en presentar junto con producciones. Esaú Rafael Barrón. Pedro Perea. Ramón Vega. Ramón Vega. Paola Cruz. Felicidades. Fuera de Tepito. Periódico El Gráfico. Éxtasis Radio. Promociones. Nueva Juventud. La decimosexta peregrinación hacia la Basílica. Jueves veintiséis de octubre dos mil diecisiete. El reclusorio oriente de la Ciudad de México. Se llena de bendición al recibir por primera vez. Dentro del penal a nuestra Virgen de Guadalupe. Un suceso histórico con la participación de Sonido La Conga. Sonido La Conga. Sonido La Conga. Adriana. Edri Eli. Sexy Sabrosas. Amistad Caracas. Víctor Pérez. Sonido Sabrosito. Alucinación. Descarga Plátano Mini. Y muchos más. Un evento que dejará huella por el respeto y la igualdad. Los deportes con Luciano González. Éxodo Deporte. Éxodo Deporte. Entrevistas. Reportajes. Todo en un solo programa. Éxodo Deporte. Aquí, en la mejor estación. Éxtasis Radio. Que se escuche. ¡Sí! 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 Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del güirito, la cumbia del güirito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del güirito, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del güirito, el güirito del güirito La cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito Esta es la cumbia, la cumbia del guirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del guirito Pa' que la baile y la goce sabrosito Esta es la cumbia, la cumbia del guirito Esta es la cumbia, la cumbia del guirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del guirito Tócale, tócale, tócale al suerdito La cumbia del guirito 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 La fuerza joven de la cumbia en la Unión Americana Los socios de la cumbia de Cuyoaco, Puebla La cumbia del Guirito La cumbia del Guirito La cumbia del Guirito La cumbia del Guirito Beso, beso, te voy a dar Beso, beso, te voy a dar Voy a la cumbia, un pollo de buscán A los sonidos tu cumbia goza Juego que alumbra, morritas a bailar Linda, bonita, que yo te debes dar A-ha Sabor Juego que alumbra, morritas a bailar Ya no me importa Donde estés, ni con quien estés, en quien pensarás Ya no me importa, saber que haces, o si te sientes bien, si necesitas algo Estoy cansado que me preguntan siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quien estarás? ¿En quien pensarás? ¿Quién te atarizcarás? Ya no me importa ¿Dónde estés, ni con quien estés, en quien pensarás? Ya no me importa Ya no me importa, saber que haces, o si te sientes bien, si necesitas algo ¿Dónde estarás, en quien estarás, en quien estarás, en quien pensarás, en quien te atarizcarás Saben que ese hombre soy yo, quien tocará, tu dulce piel Saben que ese hombre soy yo, quien te hará el amor, quien te hará mujer ¿En quien estarás, en quien pensarás, en quien pensarás?